Es todo contra todos, entonces yo estoy llevando a otro adentro y quien la coja tiene que tratar de matar a quien le dé se sienta y se queda sentado hasta que vuelva a coger la pelota pero no se puede levantar a coger la pelota ni nada, solamente cuando le pase por al lado o como mucho si le pasa por al lado ¿Ves? Si quieres jugar con un compañero pero tiene que quedar uno solo para ganar ¿Para jugar con un compañero? No, para pasarla se puede pasar pica ¿Por arriba no? No, no, para arriba no porque si te da aunque la coja te manda Si la coge le va y le muere Claro eh, para que fuera y le salta ¿Ves? Sí, sí, para que fuera y le salta El campo es hasta la mitad del momento y no se va a ir por arriba El que está sentado, cuando te va a levantar pico no se sale Por si te pasa la pelota por al lado, la coge y ya se levanta y se puede volver a matar Bueno, por si te pasa la pelota por al lado, la coge, y ya se levanta y se puede volver a matar No, no, no Por si te das a la mitad no se la puedes pasar una muerta No, no, no se va a llegar Le tiene que llegar eh.. Así que los dedos tan claro ¿Si? Acuede que si es lo que no Con la pelota, por al menos la pelota no se te puede tirar Si es muy grande, ¿no? Vale, pues si le gane el último que quede ¡Pero aquí vamos a ver! ¡Pero hasta de pronto! ¡Pero aquí vamos a ver! ¡Pero que es algo que no salga! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ha tenido la culpa Raquel, que ha chocado en ti antes, ¿no? Eso diría Antonio. ¿Está bien? ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿No hay nada que ac masse? MOTELO YA Patholo ya Antoño Oye direction coger ¿Posil? Antoño depara ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Ahí... ¡jajajaja! ¡Una cosa! ¡Y se va a caer! Esa se ha salvado a un vivo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.